Así es, con mucho gusto, como cada año apoyando al equipo en las buenas y en las malas. Sí, sí, yo ya tengo mi abonado como desde el año 2000 más o menos. Y cada año lo renuevo, de hecho son dos lugares. Híjole, una alegría enorme porque para mí es un centro de entretenimiento increíble. El poder convivir con la gente, el distraerte, pues el disfrutar la liga siempre es importante. Bueno, primero evitar filas posteriormente porque sabemos que tiene mucha convocatoria y hay mucha gente como yo que siempre está con el equipo en las buenas y en las malas. Entonces, al que más droga Dios lo ayuda, dicen por ahí.